En la tierra, a Dios mi voz por él venir Mi corazón adorado en consola Se crea la bendita en el cielo Pide a adorarte, pide a contarte Pide a bendir el cielo Todos en el pate, todos en el cielo Pide a adorarte, pide a contarte Pide a bendita en el cielo Todos en el pate, todos en el cielo Pide a adorarte, pide a contarte Pide a adorarte, pide a contarte Pide a contarte, 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 pide a contarte Amén. 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 ¡Gracias!